¡Hey! ¿Qué onda amigos? Esto es Acuario de Tobacán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué compañeros? Espero se encuentren bien, yo les mando un fuerte abrazo y que todos sus sueños y metas estén cumpliendo. En este video vamos a hablar sobre los famosísimos taninos. Hay muchas personas que no les gusta que su acuario se vea como el mío, con un tono como marrón, como cafecito. Y hay personas como yo que buscan este efecto para recrear algún biotopo. Pero para otros pues se les hace un aspecto algo malo, sintiendo que su acuario se ve sucio y descuidado. Pero aquí te voy a mostrar los beneficios de los cuales dan los taninos para nuestro acuario. Para empezar este video hay que saber qué son los taninos. Es un compuesto fenólico que abunda en muchas plantas y en muchos frutos. Su composición química es variable, pero tienen algo en común. La de ceras trigentes, lo cual quiere decir esto que tiene una acción cicatrizante, antiinflamatoria y antiemorrágica. También ayuda a coagular los alcaloides, las albúminas de las mucosas y de los tejidos, creando una capa seca, aislante y protectora, que reduce la irritación y el dolor sobre la piel. Y también ayuda a controlar o estabilizar los metales pesados. Como lo mencioné al principio del video, son los responsables de que el agua se mantenga como un tono marrón rojizo. Hablando más allá del efecto estético, se busca un efecto funcional, ya que son inhibidores del crecimiento de hongo, impidiendo que los huevos colocados por los peces en una puesta se llenen de hongos. Yo he visto que las personas que crían y reproducen vetas ocupan mucho lo que es la hoja de almendro. La hoja de almendro, como ustedes saben, tiene esta propiedad de soltar taninos, que gracias a las propiedades de estos, ayudan que las crías de estos vetas se desarrollen correctamente. Bien, si entras en este video para saber cómo eliminar los taninos, aquí te daré unos tips de los cuales debes de seguir al pie de la letra para poder eliminarlos. El primer tip, aunque sea algo absurdo, es de que no metas troncos o cualquier hoja que suelte taninos. Así te evitarás muchos dolores de cabeza, pero yo no te recomiendo este tip. Te lo doy por si lo quieres tomar. O sea, si no quieres lidiar con los taninos, lo ideal es de que no metas ningún tronco y ninguna hoja que suelte este elemento. Pero cabe recalcar que siempre meter algo natural, ya sea troncos, ramas, plantas, hojas, hace que el acuario luzca espectacular y le da un tono diferente o una vista diferente a nuestro acuario. Si quieres ahorrarte el dolor de cabeza de los taninos, en caso que no te guste, no metas ningún tanino. De lo contrario, si quieres meter troncos o alguna hoja, te recomiendo que veas el siguiente paso. Recordemos que antes de meter cualquier tipo de tronco en nuestro acuario, es importante echarlos a remojar. Ya que si metemos el tronco directamente al acuario sin curarlos, sin ponerlos a remojar, es 100% seguro que esos troncos van a flotar y te va a dar un dolor de cabeza que cree mi compañero. Yo he pasado por este problema. He tratado de meter troncos que no he sumergido con anterioridad en el agua y flotan y flotan y flotan y no te permiten trabajar correctamente. Como tú sabemos, los montajes se hacen en seco. Cuando tú vas colocando el agua, es un dolor de cabeza porque los troncos comiencen a flotar y el montaje que tú creíste es que era el perfecto, vale para puro chetos. Estos lo destruyen y pues ni modo. Para evitarte este dolor de cabeza, lo primero que tienes que hacer es colocarlos en un recipiente y mantenerlos sumergidos. Durante estos días, estos troncos van a soltar una infinidad de taninos. Te puedo asegurar que en el primer cambio que hagas en este recipiente, el agua va a salir como un tono chocolatoso, o sea, muy oscuro por los taninos que van a soltar. Es importante tener los troncos, por lo menos, yo te podría recomendar, no sé, dos, tres semanas sumergidos en un recipiente de agua y hacer cambios cada tercer día. Esto para que el agua se vaya renovando y vayan limpiando los taninos y los troncos vayan soltando el máximo de taninos que pudieran soltar. Hay muchas personas que hacen, en caso de que tengas troncos pequeños, colocar sus ramas o troncos en el registro del baño, ya que se ve renovando continuamente lo que es el agua y van a estar un constante flujo de agua ayudando que el tronco suelte y suelte y suelte y suelte más taninos. Esa sería una buena idea, que no despertaríamos agua si colocamos estos troncos en un recipiente y tenemos que renovar y renovar y renovar agua. Entonces, si tienes troncos pequeños, pudiera hacer lo que hacen otros compañeros, colocarlo en el registro de algún baño o bien colocarlo en un recipiente y hacer periódicamente cambios de agua del 100% cada tercer día. Bien, si quieres saltarte este paso, lo que puedes hacer es curar a los troncos. ¿Cómo los curas? Colocándoles en una olla grande, los metes, les echas agua y los pones a hervir. Así como lo escuchas compañero, colocas en una olla, le colocas agua, no importa si es agua de la llave, aquí no corremos ningún riesgo porque estamos curando los troncos. Puedes en la estufa, en un anafre o donde tú quieras, con una resistencia. Pero en caso de que seas menor, recuerda que siempre debe de haber una supervisión de algún adulto. Los pones a hervir a un aproximado de 4 a 5 horas, o bien hasta cuando tú veas que los troncos dejan de soltar taninos. Es una forma rápida y efectiva de eliminar el máximo de taninos que pudiera soltar un tronco. Pero déjame decirte algo compañero, a pesar de que hagamos estos pasos, el tronco va a seguir soltando taninos, o bien las hojas que quieras meter. Pero cuando los llegues a meter al acuario, los taninos que van a soltar van a ser muy mínimos. Y aquí lo que se recomienda es hacer cambios del 50% cada semana. ¿En qué tiempo? Pues varía compañeros. Hay troncos que sueltan taninos hasta los 6 meses, y hay otros que siguen soltando taninos hasta llegando el año. El tiempo de que los taninos dejen de salir de un tronco o de alguna hoja, pues depende mucho de qué tipo de troncos utilicemos. En este caso el mopani, ese suelta taninos, o sea, impresionante. Al igual que el mangle y el manzanita. Las ramas de manzanita creo que no sueltan muchos taninos, pero como quiera. Tú tienes que ir viendo cómo se va eliminando los taninos en el tronco, rama o hojas que quieras meter. Es importante que durante este proceso tengamos mucha paciencia. Incluso he visto en internet que hay personas que recomiendan utilizar cloro. Yo no lo recomiendo, pero hay personas que les ha funcionado. Así que pues yo te doy las cosas que yo he hecho y me han servido compañero. Pero si tú ves en internet algo que otra persona que lo ha hecho y le resultó y quieres intentarlo, pues eso ya sería bajo responsabilidad tuya. Recuerda que estamos tratando con seres vivos. No hablo de los troncos, sino que son materiales que vamos a ocupar dentro de un ecosistema. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que debemos utilizar para no matar a ningún pez, algún camaroncito, para no matar a ninguno de los integrantes de nuestro acuario. El último tip que les pudiera dar y creo que sería el más beneficioso para todos es el usar el puriguen, que es este compañero. Además de que nos ayuda a eliminar los nitritos, nitratos, el amonio, el amoníaco, ayuda a eliminar definitivamente lo que son los taninos. Aquí les voy a dejar un recuadro muy chico, algún experimento que hicieron, utilizó el puriguen con el mopani. Como les comentaba, el mopani es uno de los troncos que suelta más taninos y pasando las 24 horas utilizando este tipo de filtración, eliminaba completamente los taninos del acuario. ¿Por qué lo dejaron el último? Porque es un producto que suele ser algo caro. Entonces podemos evitarnos hacer un gasto, por así decirlo, innecesario, haciendo los demás procedimientos. Bien, si tienes la oportunidad y los recursos de comprar este tipo de filtración, pues sería lo más recomendable. Así evitarías hervir el agua, hacer los cambios constantemente y pues los cambios se verían de inmediato a las 24, 48 horas. Pero lo que no te debe de saltar es dejar que los troncos estén sumergidos dentro de alguna cubeta o de alguna olla dentro de la sistema, de donde más te convenga, ¿sale? Es importante remojarlos, pero como te había comentado, son los troncos, al no estar curados, sí o sí van a flotar y no te van a dejar trabajar o van a destruir el montaje que pudiste haber hecho. Así compañeros, que espero este video les haya servido, que sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjanos comentarios. Al igual si tú tienes otro tip de cómo eliminar los taninos, déjanos comentarios y muchos de nosotros te vamos a agradecer. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video. Aún no hemos metido ningún pez, pero viendo los comentarios del video que hemos subido anteriormente, los que sí o sí van a estar en este acuario van a ser los tetranarides de borracho, cardenales y corridoras panda. Esos son los tres que sí o sí van a quedar en este acuario. Solo que hay que buscar un buen proveedor para que nos vendan peces sanos y no nos den enfermos. Me despido compañeros, mi nombre es Alberto, es de la comunidad de Acuario de Tobacar y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós compañeros, que tengan un excelente día, una excelente noche o un excelente mañana. Nos estamos viendo. Bye. Gracias.